Muy buenos días. Iniciamos con la práctica de la lección 130. Es imposible ver dos mundos. La percepción es congruente. Lo que ves refleja lo que piensas y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Tus valores determinan esto pues no puedes sino desear ver aquello que valoras al creer que lo que ves existe realmente. Nadie puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor y nadie puede dejar de ver lo que cree desear. Sin embargo, ¿quién puede odiar y al mismo tiempo amar? ¿Quién puede anhelar aquello que él no desea que sea real? ¿Quién puede elegir ver un mundo del que tiene miedo? El miedo no puede sino cegar, pues esta es su arma. Que no puedes ver aquello que temes ver. El amor y la percepción, por lo tanto, van de la mano, pero el miedo oculta en las tinieblas lo que se encuentra ahí. ¿Qué puede entonces proyectar el miedo sobre el mundo? ¿Qué puede verse en las tinieblas que sea real? La verdad se ve eclipsada por el miedo y el resto es todo imaginado. ¿Más qué puede ser real en las ciegas imaginaciones nacidas del pánico? ¿Qué es lo que quieres para que sea esto lo que se te muestra? ¿Qué ibas a querer conservar de un sueño así? El miedo ha dado lugar a todo lo que crees ver, a toda separación, a todas las distinciones y a la multitud de diferencias que crees que configura en el mundo. Ninguna de estas cosas existe. El enemigo del amor las inventó, mas el amor no puede tener enemigos, de modo que no tienen fundamento, existencia o consecuencia alguna. Se les puede atribuir valor, pero siguen siendo irreales. Se puede ir en pos de ellas, mas no se pueden hallar. Hoy no iremos en su busca, ni desperdiciaremos el día buscando lo que no se puede hallar. Es imposible ver dos mundos que no tienen nada en común. Si vas en pos de uno, el otro desaparece. Solo uno de ellos puede permanecer. Ambos constituyen la gama de alternativas que tienes ante ti, más allá de la cual no hay nada que puedas elegir. Lo real y lo irreal son las únicas alternativas entre las que puedes elegir. No hay ninguna otra. Hoy intentaremos no transigir allí donde es imposible hacerlo. El mundo que ves es la prueba de que ya has elegido algo que es tan completamente abarcador como lo es su opuesto. Lo que deseamos aprender hoy es algo más que la simple lección de que no puedes ver dos mundos. Esta lección enseña también que el mundo que ves es completamente congruente desde el punto de vista desde el que lo contemplas. Es un solo bloque porque procede de una sola emoción y su origen se ve reflejado en todo lo que ves. De la emoción de la que procede es del miedo. Bueno, ahí nada más un paréntesis. En seis ocasiones hoy, llenos de gratitud, dedicaremos gustosamente cinco minutos al pensamiento que pone fin a toda transigencia y a toda duda. Y las trascenderemos todas como si de una sola se tratase. No haremos miles de distinciones sin sentido ni intentaremos conservar una pequeña porción de la irrealidad cuando consagremos nuestras mentes a hallar solo lo que es real. Comienza tu búsqueda del otro mundo pidiendo que se te conceda una fortaleza superior a la tuya y reconociendo qué es lo que persigues. No deseas más ilusiones y te preparas para esos cinco minutos vaciando tus manos de todos los vanos tesoros de este mundo. Esperas la ayuda de Dios según dices. Es imposible ver dos mundos. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Dios estará allí, pues habrás invocado el formidable e infalible poder que lleno de gratitud dará este gigantesco paso contigo. No dejarás de advertir su agradecimiento expresado en una percepción tangible y verdadera. No dudarás de lo que contemples, pues aunque se trate de una percepción, no se trata de una de la que tus ojos por sí solos hayan visto jamás. Y sabrás que la fortaleza de Dios te respaldó cuando tomaste esta decisión. Rechaza hoy de inmediato cualquier tentación que se presente recordando simplemente la gama de tus alternativas, pues lo que ves y lo único que ves es lo irreal o lo real, lo falso o lo verdadero. La percepción es congruente con tu elección y según elijas experimentarás el cielo o el infierno. Acepta una pequeña parte del infierno como real y habrás condenado tus ojos y maldecido tu vista y lo que contemples será ciertamente el infierno. No obstante, la liberación que te ofrece el cielo sigue estando a tu alcance como una de las alternativas que puedes elegir para que ocupe el lugar de todo lo que el infierno quiere mostrarte. Lo único que necesitas decirle a cualquier parte del infierno, sea cual sea la forma que adopte, es esto. Es imposible ver dos mundos. Lo único que deseo es mi libertad y mi salvación y esto no forma parte de lo que quiero. Fin de la lección 130. Es imposible ver dos mundos. Y ahora nos dice que son seis sesiones de cinco minutos cada una. Entonces habrá que recordar esto, hacerlo seis veces en este día. Vamos a dedicar estos cinco minutos donde vamos a hacer una búsqueda del otro mundo. El día de antier la lección era este mundo, el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee o que yo quiera. Entonces este mundo no me ofrece nada que yo quiera. Luego la lección de ayer fue más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Entonces por allá, más allá de lo que yo veo, del mundo que veo, hay un mundo que sí quiero, que sí deseo. Y ahora nos está diciendo en la lección 130, es imposible ver dos mundos. O veo lo real o lo irreal. O veo el cielo o el infierno. O veo a Dios o veo su opuesto, que son las ilusiones. O le podríamos llamar, pues el infierno nuevamente. Entonces o estás con Dios o no lo estás en absoluto. Entonces estoy en un estado de irrealidad. Y ahora estamos pidiendo ver ese otro mundo, que fue la lección de ayer. Más allá de este mundo hay un mundo que sí deseo. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Y ahora buscamos el otro, ese otro mundo que se nos conceda una fortaleza superior a la nuestra y reconociendo qué es lo que persigo. Lo que quiero ver es el verdadero mundo, el mundo que sí quiero. No deseas más ilusiones y te preparas para esos cinco minutos vaciando tus manos de todos los vanos tesoros de este mundo. Esperas la ayuda de Dios, según dices. Entonces, esta es una preparación para estos cinco minutos. Lo que viene después del párrafo ocho. Es imposible ver dos mundos. Que se me permita aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo. Para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Entonces, que se me permita aceptar la fortaleza de Dios y no ver valor alguno en este mundo. Para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Y vamos con los cinco minutitos en los que pedimos ver ese mundo que sí deseamos. Un momentito que se va integrando nuestro compañero Juan. Entonces, vamos a poner estos cinco minutos donde pedimos ver ese otro mundo. Entonces, nuestra búsqueda es el otro mundo. Quiero la fortaleza de Dios. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo. Para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Es imposible ver dos mundos. Iniciamos. Gracias. 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 Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues seguimos en compañía del Espíritu Santo. Que tengas una semana inspirada y llena de amor. Y que el Espíritu Santo obre milagros a través de ti y en ti. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a Andrea, Juan y a todos.